Hola a todos y bienvenidos un día más en mi curso de inglés online Hoy vamos a hablar sobre los pronombres y sobre los adjetivos posesivos Bueno, he recopilado una lista en la cual podéis ver todos los pronombres y como ya os he dicho anteriormente, los adjetivos Empezamos, como es habitual, por los pronombres personales Son los que acompañan al verbo, van siempre delante del verbo Yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, esto no creo que haya duda Los pronombres acusativos son los que van detrás del verbo Por ejemplo, show me, enséñame Cuéntale, tell him, cuéntale Y son los siguientes Estos son los que, como he dicho anteriormente, van siempre detrás del verbo Hay verbos acusativos que siempre necesitan una persona Como los que he dicho anteriormente El verbo contar, el verbo tutel Y el verbo mostrar siempre van seguidos de un pronombre acusativo Pues aquí los tenéis Me, you, him, her, it, us, you, them Los adjetivos posesivos Indican una posesión Mi perro Mi perro Mi coche Mi canción favorita My favorite music My favorite song My dog My car Y son los siguientes No creo que tengas mucho problema Estos adjetivos Van delante de la cosa que se posee Por eso dices mi teléfono Mi televisión Tu casa Your house Son los siguientes Son los siguientes, chicos My, your His, her It's our Your Day Bueno, continuamos Los pronombres posesivos Mine Esto quiere decir Mío Tuyo Suyo Suyos Nuestros Vuestros Y sus Un ejemplo que se me viene a la cabeza para que comprendáis esta tabla Con los pronombres posesivos El perro es mío The dog is mine Vale Con los pronombres reflexivos Eso Es cuando La acción recae Sobre la persona que está hablando O sobre La acción recae Sobre Un interlocutor Por ejemplo Yo sé Valerme por mí mismo Tú te puedes valer por ti mismo Él se puede valer por sí mismo Etcétera Myself Yourself Inself Herself Itself Ourself Yourself Themselves Los pronombres indefinidos Bueno pues Los pronombres indefinidos indican una cantidad Pero no una cantidad exacta Está indefinida Indeterminada Everybody Nobody Todo el mundo Nadie Everyone No one Todo el mundo Nadie Everything Nothing Todo Todo Os tengo que comentar que Esta primera fila se usa para frases positivas Y esta segunda fila se utiliza para frases negativas o interrogativas Igual que en este otro caso que vamos a explicar a continuación Somebody Alguien Nobody Nadie Negativa O interrogativa Someone Alguien Anyone Nadie Something Anything Alguna cosa Ninguna cosa Y los pronombres relativos Who which that whom Was Quien La cual Que Who es Who es quien Indicando posesión Y Vos Indica Una posesión Quiere decir de quien De quien Los pronombres Reciprocos Each Other One Another Eso es como decir Nos queremos Nos amamos Nos gustamos Pues nada chicos Hasta aquí La clase de hoy Este tema también Es un poquito pesadete Así que Os recomiendo que Lo estudiéis en varios días Y nada Espero que os haya quedado claro Y yo seguiré subiendo Vídeos En inglés Y como siempre os digo Ya sabéis Podéis contactar conmigo Por facebook Por youtube O twitter Y yo siempre responderé A cualquier duda Que tengáis Pues nada Hasta la próxima chicos Hasta luego Gracias